La falta de acuerdos entre las bancadas del Congreso de la República provocó un nuevo cambio en la terna de candidatos para sustituir a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado, se sumó a la lista de aspirantes. Después de cuatro horas de plenaria, fracasó el segundo intento por elegir al sucesor de Valdetti y dejó como resultado la renuncia del diputado y uno de los aspirantes a la vicepresidencia, Oliverio García. Maldonado fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, ministro de Relaciones Exteriores en 1995, además de ser diputado durante varias legislaturas y ministro de Educación. Durante la sesión se evidenciaron las diferencias entre los legisladores que comenzaron con el jefe de la bancada de la UNE, Orlando Blanco, quien mostró su molestia porque el presidente del Congreso, Luis Ravé, no le cedió el turno a la palabra. La supuesta alianza entre el partido patriota y líder en el legislativo quedó evidenciada una vez más luego de que ambos bloques mostraron tener las mismas intenciones dentro del pleno. El oficialista Gudir Rivera aseguró que la elección del sustituto de Valdetti es un mandato constitucional y se debe realizar cuanto antes, mientras que el jefe de líder, Roberto Villate, aseguró que hoy o mañana debían elegirlo para evitar que se agudice la crisis. Blanco de la UNE afirmó que se debe escuchar al pueblo y no elegir a uno de los candidatos afines al presidente Otto Pérez. Luego de que los bloques no lograron un acuerdo, la Junta Directiva suspendió la plenaria y convocó a una nueva sesión para este jueves a las 10 de la mañana y se espera que elijan al nuevo vicepresidente del país.